Música Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, buenas noches, bienvenidos al programa de hoy y bienvenidos al segmento principal de nuestra entrevista en la que hablaremos de la Expo Hogar 2016. Para ello nos acompañan esta noche el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua y el ingeniero Jaime Altamirano, gerente de Banca Personal del Banco de Finanzas. Bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuándo es la próxima Expo Hogar? Bueno, gracias por la invitación el día de hoy y queremos invitar a la población en general a que nos visite el 11, 12, 13 de marzo en el Crown Plaza. Esta es la segunda feria del año, de cuatro que pensamos hacer, la última siendo en septiembre, septiembre, dos meses antes de las elecciones que estamos planificando hacerla en exclusiva con BDF para ese entonces. Y bueno, estamos muy entusiasmados con el evento. Este año es un año con muchas expectativas de que podamos superar la cantidad de casas que colocamos el año pasado a tal punto que esperamos que podamos llegar a unas 5.500, 6.000 casas. Se siente que hay mucho entusiasmo este año 2016. ¿La gente está pidiendo más préstamos? Sí, realmente el inicio de año ha sido muy bueno. Diría yo que trae casi el mismo ritmo que veníamos teniendo de crecimiento en el 2015, que ya es bastante decir porque fue un año muy bueno. Creo que fue un año récord también de ventas para Cadur. Entonces vemos que los primeros dos meses por lo menos han sido una extensión de lo que fue el 2015 y sí, hay mucha confianza, vemos mucha gente interesada en invertir, en hacerse de su casa propia. Afortunadamente las mismas condiciones de financiamiento siguen vigentes, siguen prevaleciendo. Hay liquidez de fondos para prestar de largo plazo, así que todo eso contribuye a que la dinámica sea muy buena en estos primeros dos meses del año. En la feria anterior exclusiva que tuvieron con BDF, ¿también superaron las metas? Sí, sí fue en el mes de noviembre y sí, también fue una excelente manera de cerrar el año. Las ventas de, sobre todo, se combinó, fue muy enfocada al segmento de vivienda social principalmente y bueno, ahora también con todos estos incentivos que el gobierno ha anunciado, que se comenzaron a comunicar a finales del año pasado, pero se están, pero han digamos lanzado con más fuerza para el 2015, todo este tema del bono a la prima que se le va a ofrecer a las familias nicaragüenses que quieran comprar una vivienda de 20 mil dólares o menos, pues eso está generando mucha expectativa, muchas personas están llegando a preguntar y creo que va a ser un tema clave para impulsar. Oficialmente, ¿cuántas casas fueron colocadas en el 2015? 4.500 es nuestro cálculo de colocación de fondos, digo de viviendas, que eso anda alrededor de 150 millones de dólares en préstamos hipotecarios durante el año 2015, lo cual es un crecimiento importante versus el año anterior y tomemos en cuenta que nosotros año con año, desde el año 2009 o desde la creación de la ley de vivienda hemos venido creciendo a ritmos entre el 15 al 20% anual. Es uno de los sectores que está generando un mayor dynamismo, y no solamente en el tema económico, porque eso es natural, pues mayor empleo, mayor movimiento alrededor de la construcción, sino también el tema de ir transformando la ciudad y de ir beneficiando a tantos miles de personas, tiene beneficios sociales, tiene beneficios para todos esos terrenos que están alrededor de los nuevos desarrollos, su pluralidad crece de manera inmediata una vez que esos desarrollos ya están en ejecución, lo que también eso obviamente multiplica la generación de riqueza para toda la tierra alrededor. Yo creo que todo esto ha sido muy, muy, muy mondadoso, y este año con el anuncio del gobierno, lo que mencionaba Jaime, de 5.500 subsidios a la prima de 2.000 dólares, que eso es importante recalcarlo, para casas de hasta 20.000 dólares es fundamental. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene ese ahorro de 2.000 dólares, ahora con este bono a la prima, se resuelve ese problema. Entonces básicamente puede comprar una casa siempre y cuando sea sujeto a crédito, obviamente, pero ya el tema de la prima está resuelto y nada más es ir a escoger dónde quiere vivir, y con cuotas que pueden andar entre 130 a 150 dólares al mes. Entonces son avances muy grandes que nosotros lo que estamos ahora es preparándonos ante esa potencial demanda que esto puede generar. Ahora, BDF, ¿cuánto dinero ha colocado solo en el sector inmobiliario? Bueno, nosotros el año pasado desembolsamos alrededor de 45 millones de dólares, somos básicamente un tercio del mercado hipotecario en Nicaragua, y este año esperamos superar esa cifra, superar los 50 millones de dólares en desembolsos. ¿Pero en total, como total, desde que ya comenzaron a financiar vivienda? Históricamente nosotros tenemos una cartera hipotecaria cerca de los 170 millones de dólares, desde que comenzamos a financiar el sector a mediados de los 90 hasta ahora, tenemos un 29% de participación de mercado, somos el banco principal en crédito hipotecario en Nicaragua, y sí, tenemos alrededor de cerca de 7.000 hipotecas, 7.000 familias que han sido beneficiadas con préstamos hipotecarios. Y es uno de los sectores más seguros, con menos mora incluso. Sí, realmente que actualmente se goza de una excelente sanidad, digamos, en la cartera hipotecaria, los niveles de mora están muy, muy bien controlados en todo el sistema financiero, no solo en BDF, y sobre todo pues ha sido una grata sorpresa también ver cómo el segmento de la vivienda social, que al inicio pues había tal vez como ciertas dudas de cómo se iban a comportar, y realmente es excelente, se ha comportado muy bien y la gente es increíblemente responsable con el pago de su casa. Volviendo a la feria Expogar 2016, ¿cuáles son las novedades que pueden encontrar quienes desean comprar una casa? Bueno, creo que lo primero es, lo que siempre nosotros recalcamos y reafirmamos es que es importante ir, porque en un solo lugar encontramos a 50, 60 empresas, entre desarrolladores, suplegadores de material de construcción, y ahora se están incorporando Curazado, Gallo Mac Gallo, para ofrecer sus muebles, y el último patrocinador nuestro, que nos sentimos muy, muy placentero, es Inicera. Precisamente incorporamos a Inicera dentro de nuestra lista de empresas, ¿por qué? Porque lo que queremos nosotros es ofrecer, primero, estabilidad al sector, confianza a la población, que sientan de que asesorarlos de la mejor manera posible, no solamente con todos los bancos que van a estar ahí, pero los bancos han hecho un trabajo fenomenal, pues, en ir mejorando sus políticas y ir siendo más rápidos en poder dar respuesta, sino también de parte nuestra, obviamente, pues, mejorar nuestra calidad, que eso es un avance fuerte que se ha venido haciendo. Entonces, Inicera, volviendo a Inicera, Inicera ahora, esta alianza lo que viene es a consolidar parte de este esfuerzo y a ofrecer productos específicos para la población, con el tema de las pólizas, a precios accesibles. Entonces, venimos, creo que es un espacio muy bueno para poder aclararle muchas dudas a la población, inquietudes, y que pueden en un solo lugar encontrar todas las ofertas que están en el mercado, que esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad y creo que por eso es que nosotros hemos venido ya institucionalizando esta feria y la venimos haciendo de manera regular. Ahora, algo que se está notando, no solamente se están vendiendo fuertemente las casas de interés social, también casas de cierto poder adquisitivo para arriba o alta. Sí, obviamente el interés social es el mayor volumen en términos de unidades vendidas, ¿verdad? Pero no olvidemos que el sector alto también tiene su movimiento, su dinámica, especialmente en San Juan del Sur, hay proyectos muy interesantes de viviendas de medio millón de dólares o hasta más. También aquí en Marquerra de la Masaya, en Las Colinas, en Santo Domingo, hay proyectos muy interesantes. Tenemos una oferta total de 33 proyectos de viviendas con precios mayores a 100 mil dólares. Eso es, o sea, si lo vemos, es enorme. Y es positivo porque la competencia siempre es buena porque el cliente siempre recibe un mejor producto. Entonces, eso está generando mucho optimismo, ¿verdad? Y los bancos han venido apoyando en ese crecimiento. Y no solamente porque ese segmento alto va dirigido para inversionistas locales, nacionales, pero también para todas las familias nicaragüenses que no viven en Nicaragua, que ya quieren un espacio aquí y que tienen ya capacidad para poder. A propósito de comprar una casa desde fuera de Nicaragua, creo que BDF es el único, sino uno de los únicos en Nicaragua que tiene ese servicio. Sí, hay otro banco que también lo ofrece, pero sí, nosotros hemos marcado un liderazgo en también ofrecer una opción para esos nicaragüenses que residen principalmente en Estados Unidos y Costa Rica que quieren ir haciendo su patrimonio en Nicaragua para en un futuro pues trasladarse aquí en su retiro, ¿verdad? Hay varias opciones, préstamos tradicionales donde podemos tomar como fuente de ingreso el trabajo que tenga esa persona en Estados Unidos, ¿verdad? Simplemente tiene que tener buen récord de crédito allá, tiene que tener algún historial. También tenemos un producto muy innovador que es el plan CASA, sobre todo para personas que trabajan en el sector informal o que dependen mucho de las remesas. Entonces, a través de este plan de ahorro les permitimos ahorrar por un periodo de 12 meses un monto más o menos equivalente a la cuota mensual que van a tener en su casa, las cojan desde un principio, dicen, bueno, quiero comprar esa casa en ese proyecto, se les dice cuánto es el monto mensual que tendrían que pagar y comienzan a ahorrar y si durante esos 12 meses cumplen puntualmente con su ahorro mensual, para nosotros es evidencia suficiente de que tiene la capacidad de pago y si se está también bien con sus otras obligaciones financieras, le damos el préstamo de largo plazo para que compre su casa. Así que hay muchas alternativas para diferentes segmentos de clientes para que puedan adquirir su casa propia. La experiencia que les dice a ustedes de este comportamiento, el año pasado 4.500 casas vendidas, este año probablemente 1.000 más, es que la economía de Nicaragua está estable, puede crecer más, ¿hay mucho entusiasmo con la economía nicaragüense? Yo siento que sí, o sea, pienso que la decisión de comprar una casa es probablemente una de las decisiones más importantes que una familia pueda tomar y no la toma a menos de que no sienta tranquilidad y se sienta positivo hacia el futuro que ve hacia adelante, porque es una inversión, no nos olvidemos, son 25 años o 20 años de una obligación que yo voy a adquirir. Entonces yo siento que sí, se sienten tranquilos, se sienten con una visión positiva del futuro y eso los hace pues animarse a tomar esta decisión. También pues todo contribuye, la mejor oferta que hay ahora de proyectos, hay mucha más variedad en diferentes ubicaciones del país, con diferentes tipos de precios, tipos de casa, todos los incentivos que está dando el gobierno, que eso también es un componente muy importante, y también el sistema financiero que ha estado con deseos de impulsar este sector, con recursos, con fondeo, a precios razonables, de largo plazo, creo que son todos los componentes que se necesitan para que sea exitoso y eso lo estamos viendo en los últimos dos o tres años. ¿Los precios de los materiales de construcción los absorbieron los urbanizadores? ¿No tuvieron mucho impacto? Bueno, si querés, solamente para continuar con lo de Jaime y después tocó el tema, creo que la importancia también del crecimiento del sector inmobiliario es que en la medida que la mayor familia asuman créditos o compromisos de largo plazo, obliga también que el gobierno asuma o continúe con políticas estables, que funcionarios de igual manera sean consistentes con su quehacer del día al día, porque no puede generar ningún tipo de crisis cuando alguien, cuando muchas familias tienen deudas de largo plazo. O sea, más bien aquí, viéndolo por el lado positivo, es que obliga al país a generar políticas de generación de más empleos, de hacer una ciudad mucho más dinámica, más productiva, más educada, para que siga creciendo a los mismos ritmos que venimos creciendo ahora. Continúen con Odel, con el tema de las casas, con los materiales de construcción. Con el tema de los materiales de construcción lo dejaremos para después de la pausa de nuestros anunciantes y volveremos para seguir hablando de la Expo Casa 2016. ¡Gracias!